Aquí por algunas partes de la ciudad, pero principalmente por las colonias donde atendemos un número mayor de estudiantes. Vamos a ir en autos, vamos a llevar música, vamos a llevar la música de nuestros niños, que tenemos algunos checkpoints dentro de esta ruta. Y es muy interesante porque esta caravana tiene dos finalidades principales. La primera es darle a conocer a la ciudadanía la labor que está realizando CEUA y quién mejor para hacerlo que nuestros mismos estudiantes. Vamos a participar personal administrativo del sistema, docentes, maestros, estudiantes, familias y amigos de la causa. Vamos a ir en autos, vamos a hacer paradas estratégicas en las comunidades donde tenemos mayor incidencia en el número de chicos. Los muchachos van a bajarse a presentar algunas de las canciones populares que han tenido oportunidad de estudiar en este último semestre del ciclo escolar. Y vamos a darles material promocional a las familias, para enterarlos de qué es lo que estamos haciendo, en dónde lo estamos haciendo y cómo pueden acercarse a nosotros. Porque todavía tenemos un juego y todavía hay lugares para que niños entre los 4 y los 18 años se acerquen. Y la otra es fortalecer los lazos que tenemos en la comunidad dentro del sistema. Tenemos la gran virtud de trabajar en un equipo muy sólido, de tener la oportunidad de relacionarnos con gente que ama lo que hace. Entonces queremos que familias, estudiantes y personal de equipo del sistema se una y que sea una actividad de visibilidad de la causa de CEUA. Entonces pues también queremos invitar a todos aquellos que nos van a escuchar, que nos escuchan, que nos van a leer, a que si están interesados, por favor se unen a la actividad. Va a ser, les digo, es de la comunidad CEUA, pero estamos abiertos a alguien que quiera participar. Y a continuación, les repito, esta es la primera vez que realizamos la actividad, pero quisiéramos institucionalizarlo como algo más tradicional, que pudiéramos hacer quizás cada año. Porque todos estos servicios que les han comentado mis compañeros es algo que queremos que la gente se entere, que sepan que existen, que pueden acercarse a ellos, que no necesitan tener, muchas veces la ciudadanía cree que necesita tener bases musicales.